¿Qué pasa gente? Aquí viene para Let's Go Robot y para el canal de Cazador Tecnológico y bienvenidos a un nuevo vídeo de este gran torneo de robótica que estamos viendo las repeticiones que es del hermano país de Bolivia, ya lo saben que es el Roboter Webber, perdón, espero haberlo dicho bien ahora sí. Si no viste el vídeo anterior que fue de la categoría Velocista Cronometrado pues dale post a este vídeo y vete automáticamente al vídeo de Velocista que está en el canal y también si ves el vídeo de Velocista, no sé si has visto uno o los dos porque hay dos, que los dos tienen lo mismo en cuanto a contenido del torneo pero uno es la versión comentada con mis comentarios y el otro mucho más cortito que es los vídeos así simples tal cual nos han mandado. Así que hemos subido los dos y de este torneo vamos a subir de cada vídeo las dos versiones para saber cuál te gusta más así que también te voy a dejar aquí en la esquina una pequeña encuesta ojalá que no me olvide de ponerla en el que quisiera que nos comentes qué versión te gusta más, si la versión comentada o la versión sin comentarios. Dicho esto vamos a la categoría que vamos a ver en el vídeo de hoy que bueno en realidad son dos categorías vale vamos a empezar con la primera que es la de minisumo autónomo y pues esto lo muestro antes de empezar con la competencia en sí con los vídeos porque quería mostrarles la lista de robots competidores que me pareció muy interesante. Ellos lo han dividido en 4 grupos de 6 robots bueno este tiene 7 es un grupo de 7 y los otros 3 son grupos de 6 así que han tenido un total de 25 robots minisumos pero como les decía lamentablemente no tenemos todos los vídeos solo tenemos 3 enfrentamientos por lo que he visto así por encima 3 enfrentamientos no sé si es etapa de grupos o si es semifinales y luego tenemos el enfrentamiento por el tercer lugar y la final así que eso es lo que vamos a ver. Pero lo que sí me pareció muy interesante aquí es la cantidad de robots de Potosí de diferentes ciudades todos son de Bolivia hay algunos por aquí colados de Sucre del Alto de Cochabamba de La Paz hay uno de Salta de Sucre hay otro aquí Cochabamba Oruro y pues nada más y bueno este que es de Salta es de Argentina vale es un argentino contra full boliviano así que vamos a ver por si acaso el nombre del robot argentino es Poli 6035 que lastimosamente no llegó a hasta las etapas finales pero bueno así que vamos a ver los enfrentamientos que no tenemos los nombres de que robots son los de los enfrentamientos preliminares pero pues igual vamos a verlos tenemos el primer enfrentamiento que es entre un robot de ruedas azules contra un robot de ruedas naranjas vamos a llamarle el azul y el naranja el vídeo ya empieza con el asalto iniciado así que vamos a ver quién gana no sé si es el primero o el segundo asalto porque ya está solo hay dos asaltos en vídeo pero vamos a ver quién fue el ganador y bueno aquí el robot azul sacó al robot naranja y pues ya está ganador indiscutible de este asalto vamos con el siguiente asalto tenemos el segundo asalto del robot azul contra el robot naranja y aquí como ya empieza el asalto ya podemos ver de que al parecer aquí se están manejando las ubicaciones fijas de los robots en este caso uno mirando a la izquierda y el otro a la derecha y supongo que el tercer asalto sería los dos de espaldas vamos a ver ese segundo asalto quién lo gana ya que el primero lo ganó el robot azul ok segundo round segundo asalto según lo que nos dice el presentador el robot azul casi se va solito busca naranja y saca naranja así que el robot de ruedas azules es el ganador del enfrentamiento vamos rápidamente al siguiente tenemos ahora un robot de ruedas naranjas que yo creo que es el mismo robot del enfrentamiento anterior vamos a ver si lo es contra un robot naranja de ruedas moradas vale así que vamos a llamarnos el naranja va a ser entre ruedas naranjas y morado va a ser el de ruedas moradas vale no vaya a decir yo naranja y crean que es el de chasis naranja bueno en fin vamos a ver el asalto ahí se demoró un poquito el robot morado en activarlo pero vamos a ver casi se ve el robot naranja solo y el robot morado de taquito lo logra sacar al robot naranja así que vamos 1 a 0 a favor del robot de ruedas moradas vamos a ver el siguiente asalto a ver qué pasa y tenemos el que parece ser el tercer asalto bueno no sé es el segundo vídeo pero están espalda con espalda así que vamos a ver quién gana recordemos que el asalto anterior lo ganó el robot de ruedas moradas va a empezar el asalto empieza el asalto los dos robots que dice va el robot naranja se fue solo así que el robot morado es el ganador del asalto y del enfrentamiento y parece que pasa la final o algo así no lo sé vamos a ver el siguiente enfrentamiento y ahora en este nuevo enfrentamiento vemos de que tienen otro posicionamiento los robots ahora tocando el extremo del mini dojo como hacíamos en el 2018 pues ya me hizo confundir de qué regla están siguiendo pero vamos no importa tenemos el enfrentamiento de robot de ruedas naranjas contra otro robot de ruedas azules no estoy seguro si es el mismo que hemos visto antes pero bueno en fin vamos a ver quién es el ganador aquí va a empezar el primer asalto robot naranja contra robot azul y pues el robot azul se quedó ahí no arrancó vamos ahora sí con el enfrentamiento entre el robot naranja y el robot azul ya que en la parte anterior el azul no arrancó ahí se dan frente a frente forcejean en medio del dojo siguen forcejeando el robot azul está empujando el robot naranja se libera pero el robot azul termina de sacarlo del dojo así que el ganador es el robot de ruedas azules vamos ahora sí con el enfrentamiento entre el para el tercer y cuarto puesto y para definir al tercer y cuarto lugar aquí no se han anotado quienes son los participantes tenemos al robot rear breaker que es del colegio católico particular santa maría de potosí bolivia vale que es el robot negro de llantas naranjas ojo que puede ser el mismo que ya hemos visto en los videos anteriores manejado por ignacio joel duranchoque vale contra el robot baymax que es de la universidad real mayor y pontificia san francisco javier que es ustedes lo ven ahí con las siglas porque no alcanza todo el nombre en la etiqueta que es de chukisaca de sucre bolivia que es el robot negro de llantas verdes y aleta o sea la banderita vale manejado por el señor andy kevin por ser velazquez un saludo para ti andy kevin y pues vamos a ver quién es el ganador ahí tenemos alistándose al robot rear breaker que es el robot de llantas o de ruedas naranjas están esperando al robot baymax que haga su ingreso al dojo ahí está el robot baymax con su bandera levantada se ponen espalda con espalda este es el primer asalto al parecer a no ser de que ya sea el asalto final empieza el asalto tenemos a baymax de ruedas verdes contra rear breaker de naranja y el robot baymax saca con facilidad al robot rear breaker así que vamos 1-0 a favor de baymax vamos a empezar con el segundo asalto se me hace un poco raro que el primer asalto desde ya inicie en espalda con espalda o sea que bueno está bien como les digo no he revisado el reglamento de este torneo pero pues parece que tienen una forma un poco diferente de distribuir a los robots en el dojo ahí están limpiando ya sus ruedas recordemos que el robot rear breaker es del colegio teatólico particular santa maría de potosí bolivia el robot de ruedas naranjas con el robot que va ganando 1-0 que es el robot baymax de la universidad real mayor y pontificia es un político javier de choquisaca wow que es el robot de ruedas verdes con la bandera encima pues estamos esperando que los robots se coloquen en el dojo para el segundo asalto estamos 1-0 a favor del robot de ruedas verdes se colocan ahora los dos robots uno mirando a la izquierda el otro mirando a la derecha ya voy captando más o menos el formato que tiene este torneo empezamos aquí están usando los 5 segundos de seguridad cosa que me extraña muchísimo pero empieza el asalto y el robot de ruedas verdes baymax vuelve a sacar a su contruncante rear breaker y es el ganador del enfrentamiento y se lleva el tercer puesto de toda la categoría vamos ahora si con la final y tenemos la gran final que es entre los robots por un lado tenemos el robot mini coco que es de la unidad educativa mareoxi ahora ya hemos visto un robot coco en velocista ahora este es mini coco que es el mini sumo viene de la ciudad de Potosí de Bolivia es el robot negro con ruedas azules impreso en 3D y eso es lo que nos dice aquí el comentario que nos han mandado los organizadores manejado por Sebastián Eloy Gutiérrez Mamani contra el robot Atom que es nuevamente la universidad real mayor y pontificia San Francisco Javier de Chukisaca Super Bolivia que es el robot negro metálico de llantas verdes entonces ruedas verdes es el robot Atom y ruedas azules es el robot mini coco el robot negro Atom es manejado por el señor Andy Kevin Porcel que ya ganó el tercer lugar vamos a ver si logra también el primer lugar y antes de empezar esta batalla nos dice que este enfrentamiento ya se encontró en desventaja para mini coco porque traía los motores averiados después de las semifinales parece que ha tenido las semifinales muy duras y los motores se le dañaron pero aún así con todas las agallas del mundo por no decir otra palabra pues se presentó a la final contra Atom que fue, que es un robot al parecer también el favorito a ganar vale vamos a empezar con el primer asalto empezamos el primer asalto y el robot Atom pues ya sacó al robot mini coco a pesar de que mini coco tiene los motores dañados pues al parecer se está moviendo bien pero Atom pues fue superior aquí vamos con el segundo asalto vamos a ver si mini coco logra empatar vamos a empezar con el segundo asalto están los dos robots uno mirando a la izquierda el otro mirando a la derecha y lo busca Atom y lo saca Atom no saca a mini coco y se convierte en el campeón de la categoría así que muchas felicidades a ambos robots tanto el primer lugar el robot Atom como el segundo lugar mini coco con muchas felicidades para ustedes vamos ahora con la categoría de sumo 3 kilogramos que bueno, acá en el título de esta tabla dice sumo autónomo 3 kilogramos nada más pero en la lista de videos que me invitaron y en las anotaciones me ponen aquí que es sumo amateur así que supongo que lo han puesto un poco para para tratar de homogenizar con lo que tenemos aquí en Perú pero si es sumo amateur imagino que es más que todo porque el dojo es de madera porque esa es la gran gran diferencia a diferencia de o a excepción de que para amateur se pide de que tengan pues componentes más económicos pero tenemos la lista de robots participantes que tuvieron tuvieron un total de 11 robots sumos autónomos amateur al parecer y lo hicieron en dos grupos un grupo de 6 y un grupo de 5 y luego pues tuvieron una etapa semifinal y una final y un enfrentamiento por el tercer y cuarto puesto nosotros vamos a ver solo los dos estos dos últimos encuentros el enfrentamiento por el tercer y cuarto puesto y la gran final vamos con el enfrentamiento por el tercer y cuarto lugar de la categoría sumo 3 kilogramos amateur de por si ya vemos un robot con una bandera enorme no se dice esa bandera bueno, a ver siendo un poquito rigurosos vale, esta bandera esta parte de aquí no debería estar fuera de la superficie de 20x20 que se exige en sumos vale así que este cachito debió haber sido cortado pero bueno no importa son las reglas de ellos también así que vamos a ver qué es lo que pasa tenemos en el enfrentamiento por el tercer lugar al robot iron knife de la facultad nacional de ingeniería UTO de Oruro, Bolivia que es el robot dice robot metálico con rampa negro y aleta ok o sea este robot que vemos aquí es el robot iron knife y tenemos al robot Tasmania que es de la escuela militar de ingeniería de Santa Cruz, Bolivia que es el robot cubo con sensores ultrasonidos tapa ploma vale entonces esto si es un amateur tal cual porque tiene incluso sus sensores de ultrasonido el otro robot si no dice nada de sus sensores supongo que el robot de bandera tiene pues sensores infrarrojos vamos a ver qué es lo que pasa con esta competencia antes de nos ponen aquí la anotación de que la competencia para el tercer lugar estuvo muy reñida porque ambos robots tenían características similar en estrategias vale que ambos robots giran hasta detectar al oponente así que vamos a ver quién es el ganador de este enfrentamiento por el tercer lugar tenemos ya saben el robot que tiene su bandera es el robot iron knife y el robot ahí vemos ya su tapa ploma es el robot tasmania ahí vemos sus dos sensores de ultrasonido en la parte frontal ahí ve el robot iron knife baja la bandera empieza a girar empiezan a bailar los robots tasmania se acerca lentamente tasmania se sigue acercando iron knife no se da cuenta aún de que tasmania se está acercando no sabe a dónde está pero tasmania tampoco está avanzando pero no lo ubica ninguno de los dos se ubican y ahí iron knife mira como le está dando ahí caricias con la bandera iron knife lo ubica y iron knife ha sacado a tasmania así que vamos uno a cero a favor del robot de la bandera por ahora el enfrentamiento está entretenido vale digamos que se han demorado mucho en poder identificar dónde está el otro pero pues está muy bien está muy bien vamos a ver ahora el segundo asalto que es lo que pasa iron knife de oruro bolivia está ganando por uno a cero vamos a ver si el robot tasmania logra empatar o si el tercer lugar se lo lleve el robot iron knife se colocan los dos robots en el hoyo no me he percatado si están con los 5 segundos de seguridad yo me imagino que si el mini sumo ha tenido 5 segundos ellos también tienen los 5 segundos de seguridad pero vamos a ver qué es lo que pasa en este enfrentamiento empezamos el segundo asalto ahí están los 5 segundos de seguridad a ver por favor hermano déjanos ver ahí va iron knife con todo le vuelve a dar parece que lo quiere debilitar poquito a poquito con la bandera tasmania tasmania se acerca casi lo empuja ahora si tasmania está empujando a iron knife pero iron knife está poniendo resistencia no se quiere salir quiere ganar el tercer lugar pero tasmania está empujando sigue empujando le da vueltas bueno está dando vueltas porque iron knife está dando vueltas y lo está jalando con la bandera quizás la bandera está siendo clave para que robot tasmania no logre votar le está interrumpiendo el paso pero ahí están los dos robots siguen bailando siguen dando vueltas esto parece una marinera y ahora tasmania está empujando a iron knife hacia el extremo pero iron knife se puede liberar ahí está se libera puede agarrar a tasmania si es que lo encontraba pero no lo encontró cuidado con iron knife que está más cerca al extremo pero ahora lo ubica y logra votar a tasmania así que es el ganador y es el campeón de la categoría gran batalla gran enfrentamiento el ganador fue robot de Oruro y felicidades a ambos robots por este enfrentamiento y por el logro así que chicos estas han sido las categorías mini sumo autónomo y mega sumo amateur del torneo robot de Westworld así que felicidades a todos los competidores felicidades también a los organizadores por todo el esfuerzo el trabajo que han realizado y pues que el evento por lo que vemos está siendo muy muy bueno así que si te gustó este video deja un grandioso like suscríbete también al canal si es que no lo estás que es totalmente gratis y pues conmigo será hasta el próximo video no olvides responder la encuesta a ver si es que te gustó más la versión comentada que te estamos haciendo aquí o la versión sin comentar que yo no me molesto si es que les gusta más la versión sin comentar ¿vale? conmigo será hasta el próximo video adiós ¡Gracias!